Lo último de la noticia con Magister Comunica También te esperamos en QI, TikTok e Instagram como Magister Comunica En el día de hoy estamos aquí para hablar de una mujer excepcional, una verdadera luchadora, ¿quién más? María Corina Machado Esta política venezolana ha demostrado una dedicación inquebrantable en la búsqueda de la libertad y la justicia para su país En este video vamos a explorar su vida, su trabajo y cómo ha dejado una huella imborrable en la historia de Venezuela Comencemos María Corina Machado nació el 7 de octubre de 1967 en Caracas, Venezuela Desde muy joven mostró un gran interés por la política y la defensa de los derechos civiles Su educación temprana fue el prestigioso colegio Los Arcos Donde desarrolló habilidades de liderazgo y una fuerte convicción en la lucha por la justicia Después de completar su educación universitaria en la Universidad Católica Andrés Bello María Corina Machado Inició una exitosa carrera en el mundo empresarial Sin embargo su pasión por el activismo político la llevó a dedicar su vida a la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela En 2002 fundó la organización civil Sumate La cual se convirtió en un importante referente en la promoción del voto y la participación ciudadana En el año 2010 María Corina Machado fue elegida como diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela Durante su mandato destacó por su valentía y firmeza al enfrentar las injusticias y violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen en el poder Su liderazgo y su capacidad para comunicarse con el pueblo venezolano la convirtieron en una de las figuras políticas más influyentes del país María Corina Machado es conocida por su valentía y determinación a lo largo de los años Ha enfrentado numerosos desafíos y ha puesto en riesgo su propia seguridad para luchar por lo que cree Su voz se ha convertido en un símbolo de esperanza para aquellos que desean un cambio en Venezuela A pesar de las amenazas y la adversidad, María Corina Machado ha seguido adelante demostrando que la valentía puede mover montañas Los logros de María Corina Machado son impresionantes Ha sido elegida diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela y ha desempeñado un papel importante en la lucha contra el régimen autoritario Además, fue una de las fundadoras y líderes del Partido Político 20 Venezuela que ha sido un vehículo para promover el cambio y la democracia Su liderazgo ha inspirado a muchos y ha sido fundamental en la resistencia contra la opresión María Corina Machado ha dejado un impacto duradero en la política venezolana Su voz poderosa y sus fuertes convicciones han resonado en todo el país, inspirando a otros a levantarse y defender la libertad Ha realizado importantes contribuciones para preservar los derechos ciudadanos y ha luchado incansablemente para revertir la crisis socioeconómica que afecta a Venezuela Su legado como defensora de la democracia perdurará a lo largo de los años El incansable trabajo de María Corina Machado no ha pasado desapercibido Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales por su dedicación y contribución a la democracia y los derechos humanos Su legado nos inspira a todos a nunca renunciar a nuestros ideales y a seguir luchando por un mundo mejor Es inspirador ver cómo una persona puede tener un impacto tan significativo en la sociedad María Corina Machado, la dama de hierro, ha demostrado que uno puede marcar la diferencia incluso en las circunstancias más difíciles En honor a su valentía y dedicación, te invito a que sigas luchando por lo que crees y a que nunca te rindas Juntos podemos construir un mundo mejor y más libre Así que comenta aquí abajo del video, María Corina Machado, presidente ¿Y usted qué opina? Nosotros somos Magister Comunica Seguimos informándote en tiempo real y totalmente gratis Nos vemos en el próximo video, muchas gracias por la sintonía total Se les quiere un abrazo Ayúdanos a romper la censura de este canal compartiendo este video Contamos con tu gran apoyo Recuerda mi gente, no cuesta nada Todos a ser viral esta noticia Regalados por el mundo Eso lo hicieron de manera intencional Yo les pregunto ¿Cuántos de nosotros tenemos un ser que adoramos que está fuera de Venezuela? Miren este Miren este Ahora fíjense Óiganme esto, por favor escúchenme bien Ellos creían Que sometiendo al país A la tristeza A la pobreza A la ignorancia ¿De quién son las primarias? De la gente Yo pregunto ¿Cómo la gente? ¿Y quién cuenta los votos? ¿Quién cuenta los votos? La gente cuenta los votos Y esa es la gran lucha que tenemos que dar Contar cada voto Uno por uno Manualmente Para que se respete la voluntad de la gente Porque este 22 de octubre No No es que vamos a ganar ¿Qué vamos a hacer? ¡A ganar! ¡No hay más! ¡A ganar! ¡Vamos a arrastrar el 22 de octubre!